es corresponsal internacional para el grupo Clarín, además hoy desarrollando Alerta Sudamérica, un podcast que cada tres días, si mal no recuerdo, José María, va actualizando toda la información relativa al COVID-19 en distintos lugares de nuestra región. ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Hola, nena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísima información que entregarte. La verdad es que ha sido una mañana bien, bien intensa de datos. ¿Te parece que partamos actualizando los datos? Porque acaba de hablar el ministro de Salud de cómo está la situación del COVID en Chile. Partamos porque no teníamos esa actualización. Perfecto. El total de contagiados son 14.885. Hay 520 nuevos contagiados en el día de ayer. El número de recuperados llega a 8.057 y lamentamos el fallecimiento de nueve personas. Son 216 el total. No está contabilizado en esto el fallecimiento de una funcionaria de la salud que falleció en la Araucanía después de las nueve de la noche ayer y que engrosaría este número a 217. Pero la polémica ya se instala porque, escucha bien, el ministro acaba de reconocer que se empezó a testear asintomáticos y que ayer se realizaron más de 900 PCR a personas que no presentaban síntomas. ¿Sabes de esos 900 cuántos salieron positivos? Doscientos. Cincuenta. Es decir, esto confirma que cerca del 25% de la población que porta el coronavirus no presenta síntomas. Pero ¿cuál es la polémica? La polémica es que el gobierno no los va a contabilizar en el cálculo total de contagiados, sino que en una fila aparte, como contagiados asintomáticos. Y uno se pregunta desde la estadística si la única diferencia es que uno desarrolla el COVID-19 y el otro no, pero ambos son portadores del virus, es decir, del SARS-CoV-2, el coronavirus. ¿Por qué no están en la misma estadística? Si todos contagian al final del día, todos tienen que ir a cuarentena, a todos hay que hacerle un tratamiento. A mí me da la impresión, y esto ya es una opinión personal, que es para no engrosar la curva de los contagiados que se traía por este cambio de parámetro para testear. ¿Pero eso es por una cosa de prestigio nomás, de reputación? Bueno, podría ser, porque mira, si sumamos los 520 de hoy más los 250 asintomáticos, en realidad el número de contagiados nuevos del último día es 770, y la curva se salta casi un 50% respecto al día anterior. Pero si tú lo mantienes en fila y en estadística separada, la curva se mantiene. ¿Qué es lo que dice el Minsal? Yo tengo que comparar peras con peras. Si la curva que yo traía era la curva de contagiados con síntomas, tengo que seguir teniendo esa curva por un camino para poder compararme respecto a ellos. Y ahora como le sumo, sin síntomas, tengo que abrir una curva nueva. Esa es la respuesta al Minsal, pero la polémica ya está instalada con estos datos, porque en estricto rigor, el número de contagiados de ayer son 770. Ya, perfecto. Oye, habían unas preguntas que estaban relacionadas precisamente a eso, a las cifras. No solamente a las cifras de contagiados, o lo que tú nos comentabas el otro día cuando presentamos esta sección sobre las cifras de personas que están conectadas al ventilador. Ya vamos a entrar en eso, pero había también dudas respecto a las cifras que se entregan a la hora del tema de los testeos, ¿no es cierto? Si es que efectivamente uno debiera creer en esa cifra, o hay alguna parte donde uno pueda chequearla. ¿Con qué te has encontrado tú que estás con la información ahí fresquita y al día, José? Mira, es imposible que nosotros sepamos si el número de testeos que se informa es real. Es decir, si las 6.500 personas que fueron testeadas ayer recibieron efectivamente una notificación. Y esto es porque existe una ley, que es la Ley 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, que establece la protección de datos. Entonces, si tú y yo, nena, que somos periodistas, quisiéramos decirle al MinSAL, a ver, dígame usted cómo corroboro yo esta información, ellos me tendrían que entregar el listado a las personas que fueron notificadas. Y esa información no me la pueden entregar. Entonces, no nos queda más que creerle a estos 55 laboratorios a lo largo del país, o esperar que algún miembro de esos laboratorios diga oye, lo que se está informando, que se informó acá ayer, no es verdad. Porque en estricto rigor no podemos acceder, ni siquiera por transparencia activa, a las notificaciones individuales de contagios por examen PCR del gobierno. Esto ha amparado la ley. Y eso es la misma polémica que tienen los alcaldes. No sé si escuchaste a los alcaldes pidiéndole al ministerio que le entreguen el listado de personas positivas por comuna para poder fiscalizar y corroborar que no salgan de sus casas. ¿Qué le respondió el ministerio? El ministerio les dijo, no, por ningún motivo, porque está protegida por la ley de derechos y deberes del paciente. Pero los alcaldes respondieron algo muy interesante, que es, y entonces, si esto está protegido por la ley de derechos y deberes del paciente, ¿por qué mis consultorios municipales tienen la lista de personas que son portadores del VIH para poder hacerles seguimiento y controlar su estado de la salud? ¿Eso no debiese también ser un secreto? Sí, ¿cómo no corre lo mismo para todos? Claro, no es el mismo parámetro. Entonces, es una nueva polémica relacionada con los datos que se instala, porque si bien no hay ninguna alerta, todo se sabe, en la era de las comunicaciones, de algún laboratorio, que algún tecnólogo nos diga, oye, esto que se está informando no es verdad, a mí no me ha llegado información, y en general a los colegas tampoco le ha llegado, tenemos que creer que los laboratorios están testeando lo que realmente dicen. Lo cierto es que como periodistas se nos hace imposible acceder a la información para corroborar que ese dato sea real. Claro. Oye, José, hay también muchas preguntas respecto, por ejemplo, a, y esto es a nivel mundial, no solamente pasa que en Chile, aquellos que fallecen, y sobre todo acá en las zonas rurales, había un reportaje ayer que traía el mostrador, que yo lo comenté en el programa, y que fallecen quizás por otros motivos, precisamente por las enfermedades que tenían de antes, y que después no se testea si es que tuvieron incidencia de coronavirus, y por lo tanto eso también podría engrosar las cifras. Hay un problema en los sectores rurales, al menos en las ciudades, lo que dice el Minsal es que se están haciendo PCR post-morte, es decir, que toda persona que es declarada fallecida por algún tipo de afección relativa a una infección respiratoria, está recibiendo el examen PCR después de morir, en el servicio médico legal. Entonces, efectivamente hay personas ya fallecidas que ingresan al listado de contagiados una vez que se hace el PCR, pero no ocurre lo mismo en comunas más extremas, en comunas más aisladas, donde muchas veces los cuerpos no pasan por el servicio médico legal, pasan directamente desde el certificado de función a manos de los familiares. Y eso no solo es un riesgo desde la perspectiva de que no tenemos el número real de fallecidos, sino que también un riesgo para aquellos que asisten al funeral. Recordemos que los cuerpos fallecidos siguen contagiando. Sí, es un tremendo riesgo. Y pensando que en las zonas rurales, por lo demás, no hay un acceso tan fácil a la salud, incluso zonas muy alejadas. O sea, hay todo un temazo ahí. Hay una brecha de acceso a la salud que hace más vulnerable, desde la perspectiva sanitaria, a las comunas rurales y también a las comunas de alta densidad poblacional. Y este es un dato irrelevante, ya que estamos tirando tanto datito así para que nuestro auditor se informe bien. Es que si tú revisas las comunas que entraron, que van a entrar el jueves a cuarentena, pero que ayer fueron anunciadas, ¿cuál es el denominador común de las comunas que van a entrar a cuarentena? El bosque, de San Ramón, de La Pintana, el hacinamiento. Personas, muchas personas que viven bajo un mismo techo. Es decir, aquella recomendación de si usted en su casa tiene un contagiado de coronavirus, ahí le lo dejen la comida en la puerta. ¿Cómo se hace en una casa que tiene dos piezas donde viven ocho personas y cuatro lugares en cada una de esas piezas? Es imposible. Y por eso cobra especial relevancia las famosas hospederías sanitarias o hostales sanitarias, que son los lugares que el gobierno está preparando para todas las personas de este tipo de casos que no pueden cumplir aislamiento en sus hogares y que van bajo el cuidado de personal de la salud a estas hostales sanitarias donde hay una cama, desayuno, comida y todo lo que necesitan para que puedan hacer ahí su cuarentena. Oye, eso, haznos una descripción más o menos de qué es lo que se vive en una de estas hoteles sanitarios. José, tú que tienes más información, porque yo creo que también hay dudas respecto a eso. La gente siente que está como castigada, ¿no? Claro. A ver, efectivamente, una cuarentena es una cuarentena taxativa. Son lugares donde no necesariamente las camas están aisladas. Algunas están en pabellones. Otras sí son, por ejemplo, moteles reconvertidos y ahí tú tienes una habitación solo para ti. Depende mucho también esto un poco a la suerte de la olla, de cuál es el tipo de hostal sanitaria que se habilitó en la zona a la que tú vas a ser derivado. Pero hay un personal de la salud que monitorea tus síntomas en caso de que tú te agraves, se te traslada al hospital y que te entregan la comida todos los días y tú tienes que ir todos los días diciendo cómo te vas sintiendo. En general, es un castigo, comillas, respecto a que te privan de libertad. Pero no es una privación de libertad mayor a la que uno tendría si hace la cuarentena en la casa. Uno en la casa tampoco puede salir. Simplemente renunciar un poco a la comodidad del hogar o a la cotidianidad del hogar, a sentirse en un lugar que es propio. Que es propio, exactamente. Oye, José, ¿alguna otra cosita? ¿Te llegaron preguntas a ti? Sí, pero yo hoy día te quiero dar una premisa que todavía no la anuncia el presidente, pero la vamos a dar nosotros como premisa nacional. ¿Te parece? Ya, dale. Mira, porque el presidente va a anunciar en las próximas horas el esperadísimo seguro de cesantía para personas con honorarios que están esperando esto desesperadamente, sobre todo de la clase media. Y yo ya tengo, me lo conseguí, los requisitos y cómo va a aplicar el seguro honorario para las personas que trabajan por cuenta propia. Requisitos. Ponga atención. Haber emitido boletas de honorario en forma electrónica a lo menos durante cuatro meses continuos o discontinuos durante los últimos doce meses. ¿Cuál es la fecha de corte? El primero de abril. Es decir, si usted emitió cuatro boletas de honorario entre el primero de abril del dos mil diecinueve y el primero de abril del dos mil veinte, sean continuos o descontinuas, va a poder acceder al seguro. Segundo, si usted no hizo eso, pero tiene ocho boletas continuas o descontinuas en los últimos dos años, es decir, del primero de abril del dos mil dieciocho al primero de abril del dos mil veinte, también es susceptible el seguro de cesantía. ¿Cuál es el único requisito? Que su ingreso haya experimentado una disminución de un veinte por ciento, por lo menos de sus ingresos brutos. Ajá, ahí está la letra chica. Eso es, si yo ganaba un millón y durante estos últimos meses he ganado desde ochocientas lucas hacia abajo, se activa el seguro. Pero esto tiene un tope, esto no está confirmado, por eso lo voy a decir en condicional, nena. El tope sería de hasta quinientos mil pesos por tres meses. ¿El tope de lo que uno puede recibir? De lo que uno puede recibir sería de hasta quinientos mil pesos por tres meses y uno puede elegir los meses en que lo recibe. Ya, perfecto. Esto lo va a decir el presidente en cosita de horas, ¿ah? Ya, perfecto. Oye, quiero que vuelvas a darlo así breve, porque lo subí al Twitter porque ahora me llegó internet, estoy sin internet desde ayer. Así que como me llegó internet... Y se causa como un contigo ayer en Twitter. Muchas gracias, se agradece el RT. No, pero me fue bien, así que está el técnico acá en la casa. Pero volvamos a repetir cuáles son las condiciones entonces para aquellas personas que boletean, que son muchísimas en nuestro país, lamentablemente uno queda al descubierto prácticas que son bastante dudosas, ¿no? Respecto a esto del boleteo en Chile, pero que podrían recibir este apoyo durante tres meses de quinientos mil pesos. Cuatro meses continuos o descontinuos durante el último año o ocho meses continuos o descontinuos durante los últimos dos años. Esas van a ser las personas susceptibles del seguro de cesantía para boletas de honorario. Perfecto. ¿La letra chica? Es que tus ingresos brutos tienen que haber disminuido a lo menos un 20%. De acuerdo, ya, perfecto. ¿Eso sería anunciado hoy día entonces durante el día por el presidente? Se dice que al mediodía lo anunciaría el presidente en lo que hemos podido reportear con la moneda. Perfecto. Es que eres un crack, José. Oye, hay un reportaje que he estado dando... Te regalé la papita, esta es premisa nacional y la curso es la clave. Totalmente, lo máximo. Se te devolverá la mano en algún momento, más pronto que tarde. Oye, hay un reportaje del New York Times que ha dado harta vuelta, sobre todo se ha compartido mucho en las redes sociales, respecto a esto del virus que se queda pegado, ¿no es cierto? En la ropa, en el pelo, en los zapatos. ¿Qué pasa con la ropa, por ejemplo? Mira, hay una explicación científica que la voy a decir en términos súper burgos. Cuando nosotros respiramos, botamos micropartículas de saliva. Y son micropartículas que quedan dando vuelta en el aire. Lo que nos dicen todos los estudios es que la micromicropartícula, esa que va por el aire, no contagia. Es decir, que el coronavirus no contagia por aerosol. Esto es como cuando uno agarra un spray, un axe, y lo tira al aire. Ese aerosol que queda dando vuelta no contagia en el caso del coronavirus. Contagia lo que se denomina, en términos bien chilenos, la gota gruesa. Es decir, el salpicón de saliva. ¿El escupo? El escupo. Y que uno no se da cuenta. Yo ahora que te estoy hablando, seguramente mi micrófono está lleno de escupitos que le fui tirando mientras hablábamos. O sea, tampoco es que sea un escupo notorio. Es una salpicadura. Esa gota gruesa, si te cae en la ropa. Es decir, si alguien te habló muy cerca, si alguien te estornudó encima, llega a tu casa y lava la ropa. Pero si fuiste al supermercado y guardaste distancia social, no es necesario que llegues a tu casa a lavar la ropa. De acuerdo. No hay posibilidad de que el aerosol, es decir, una micropartícula que viajó por el aire, te contagie. Solamente la exposición directa, la gota gruesa. Entonces, la sugerencia hoy para nuestros auditores es que si usted estuvo expuesto directamente, sí, lávelo todo, dúchese, harto alcohol gel, harto jabón y agua. Pero si usted mantuvo distancia e hizo sus cosas, no haga nada, simplemente llegue a lavarse las manos y la cara a la casa, pero no es necesario que lave la ropa. Oye, un comentario sobre la distancia. Estaba viendo los niños en China, en distintas partes, como les están poniendo, no sé, como unos globos en los, como unos cintillos de globos para que puedan mantener la distancia unos con otros. Es bien divertido como la gente se va poniendo creativa también para esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Es que el tema de la salud y la educación en este caso con los niños va a ser muy complejo porque, imagínate, a nosotros los adultos que somos de naturaleza menos inquieta, que los niños nos cuesta mantener distancia. ¿Tú te imaginas cuando vuelvan a los colegios? Y es más, a los colegios chilenos, si estos no son salas de clases de Inglaterra, aquí no hay 25 niños por sala. No. Aquí hay cursos de un servicio público de 40, 45 hasta 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a instalar container para tener más sala en los colegios de Chile? Porque no hay tantos profesores, pues. Claro, si el Ministerio de Educación nos dice, vamos a instalar container y vamos a contratar muchos profesores, ok. Pero lo cierto es, uno dice, ¿cómo vas a hacer en una sala de 40 metros cuadrados para que entren 20 niños, 30 niños con distancia de 2 metros uno de cada otro? Imposible. Entonces, es algo que vamos a tener que fiscalizar, sobre todo nosotros como periodistas, y es seguramente lo que genera más rechazo por parte de los papás. Porque yo te pregunto a ti, ¿tú mandaría a tu hijo al colegio en estas condiciones? Y lo más probable es que de corazón tú digas que no. Y no es porque no quieras que tu hijo se eduque, es porque no quieres exponerlo. Y además estoy pagando el colegio igual. Oye, José, por último, que nos quedan unos minutitos, ayer aparece un bombazo de noticias que habla de una posible vacuna que ya estaría aprobada, que empezaría a inmunizar a algunas personas ya. Cuéntame un poco de esa información que devuelve también un poquito la esperanza que de aquí a finales del 2020 podamos tener una vida relativamente normal. Es una gran noticia que llega de la Universidad de Oxford, del Reino Unido. Ellos desarrollaron una vacuna que ya pasó una primera etapa de prueba en lo que se llaman los macacus resus. ¿Qué son los macacus resus? Básicamente, es el tipo de macaco que más se parece genéticamente al ser humano. Es decir, que más pareció su organismo a nosotros. Y le inyectaron a los macacus resus esta vacuna y los expusieron no a una, sino que a todas las cepas del coronavirus que conocemos, a todas las mutaciones del SARS-CoV-2. A los 28 días, ninguno se había contagiado. Todos mostraron buena salud. Ninguno tuvo una afectación mayor. Entonces, en una especie de mecanismo fast track de hacerlo más rápido, el Ministerio de Salud de Inglaterra autorizó un testeo masivo en población humana que parte esta semana a 1.112 seres humanos. ¿Y qué es lo que dicen del Instituto Yenet, que es el Instituto de la Universidad de Oxford que está desarrollando esta vacuna? Que en septiembre vamos a tener resultados concluyentes y que ya en noviembre, diciembre, si es que esos resultados son buenos, porque si no, poja cero, ¿no es cierto? Volvemos todos hacia atrás. Si esto resulta, en noviembre, diciembre, podría haber una producción masiva de millones de vacunas por semana en el Reino Unido para poder combatir el virus. Así que es una muy buena noticia que se junta con un laboratorio privado en Estados Unidos que ayer también anunció que ellos creen que en diciembre podrían estar produciendo una vacuna y que adelantaría estos plazos que nosotros creíamos de 18 meses necesarios para tener una inoculación que nos permita desarrollar inmunidad al virus. Oye, José, y ahí otra pregunta que aparece al tiro, porque yo lo comentaba hoy día con mi alumno de la universidad. ¿Esas vacunas llegarían a Chile así tan rápido o uno que está al final del mundo debería esperar más tiempo que, por ejemplo, los europeos, los norteamericanos? Vamos a esperar porque seguramente las vacunas se van a ir al invierno del hemisferio norte en esa época del año, ¿ya? Y recuerden que lo más probable es que este pase a ser un virus estacional, parecido a la influenza. Como todo lo invierno. Lo normal sería que en Chile, hacia el verano, el coronavirus esté prácticamente en un R de contagio cercano a uno, lo que quiere decir que va a estar controlado, pero nos vamos a tener que preparar para el nuevo invierno, es decir, para el nuevo abril, marzo, que va a ser donde van a llegar los viajeros del hemisferio norte, si es que alguien sale de vacaciones, no sé quién se atrevería, y también donde empieza a bajar la temperatura en Chile y seguramente ahí Chile va a comprar las dosis de vacunas para enfrentar el invierno, pero es muy probable que estos primeros millones de vacunas se vayan al invierno del hemisferio norte que coincide con diciembre de este año. Ya, perfecto, perfecto. Por último, el tema de la inmunización, esto que probaron sobre los macacos, es importante decir que, como tuvieron buenos resultados, debería ser exactamente igual en esta prueba que van a hacer con las más de mil personas, es decir, que no hay que esperar seis meses más para saber cómo reaccionan, ¿no? No, lo que ellos dicen es que en septiembre debiesen haber pruebas estadísticas y campo N de control, porque aquí tú lo que haces es sometes a estudio a un grupo que le inyectas y otro estudio que no está inyectado y comparas la ramificación del virus y la propagación del virus en ambos grupos. Lo que pasó en los macacos resus es que en el grupo de control no se ramificó, o sea, se ramificó y en el grupo que estaba vacunado no se ramificó. Entonces, debiésemos tener ese examen concluyente en septiembre. Y si es así, bueno, como uno ya tiene la fórmula, mete a máquinas nomás a producir esto de manera masiva. Eso es lo que dice el instituto Yenet que debería, es muy raro que una vacuna no funcione muy similar entre este tipo de macacos y el ser humano. De acuerdo. Ya, pues, buenas noticias entonces. Una por el lado del tema de los honorarios que van a poder percibir las personas que dan boletas y también esta noticia que viene la posibilidad de una vacuna. Yo me quedé con varias preguntas en el tintero, José. Una de ellas tiene que ver con las secuelas que generan los respiradores mecánicos en las personas y con qué secuelas quedarían un montón de personas que hoy día están conectadas a ventilador. Y otras preguntas que nos van llegando a través de las redes sociales. Así que te dejo invitadísimo para que nos volvamos a encontrar esta semana. ¿Te parece? Sí, pues, no sé si el viernes yo supongo que el viernes que es feriado no hay programa pero si no nos reencontramos el lunes feliz de la vida. Ah, tienes razón. El lunes, ya. Volvamos a encontrarnos entonces el próximo lunes para seguir contestando preguntas y probablemente vamos a tener más novedades respecto al COVID-19. ¿Dónde la gente puede escuchar lo que están haciendo en alerta a Sudamérica que está muy interesante? Sí, quiero pasar el dato. Hoy día en la noche a las 10 de la noche vamos a grabar una alerta a Sudamérica especial sobre migrantes. ¿Cómo afecta el coronavirus a los migrantes que vienen a otro país sobre todo los venezolanos y los haitianos? Lo vamos a hacer con Colombia, con Venezuela, con Perú, con Argentina y con Chile que son las comunidades más grandes de migrantes entre esos mismos países. Eso lo vamos a subir mañana en la mañana a Internet así que va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Dessert, en todas las plataformas. Perfecto. Perfecto. Entonces estar alerta ahí para poder buscarlo en todas las plataformas, un trabajo colaborativo completamente gratuito que se entrega a la ciudadanía en todas partes de Latinoamérica. Muchas gracias, José, por este contacto. Te pasaste y por toda la información. Cariño. Un abrazo, nena. Que estés bien. Un abrazo grande y gracias por la primicia. Nosotros nos vamos despidiendo ya pero recuerda que el teletrabajo y los ciberataques están en aumento. Por eso hoy día proteger los datos de tu empresa es súper importante. Conoce seguridad virtual de Intel Empresas, una solución que te va a ayudar a prevenir, detener, identificar y también proteger. ¿Qué ataques? ¿Dónde puedes encontrar más información y el plan que se acomoda a las necesidades de tu empresa? Simplemente entrando a entel.cl slash empresa. Viene Metropolis. Nosotros nos despedimos. Que estén bien. Hasta mañana. Teletrabajo protegido con seguridad virtual. presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de once a doce con María Elena Dresen. Hoy, como medida de seguridad y protección a los trabajadores, muchos negocios están realizando teletrabajo. Para eso también es fundamental cuidar los datos e información de tu empresa, ya que bajo este contexto, los ciberataques van en aumento. Te presentamos Seguridad Virtual de Intel Empresas, una solución de ciberseguridad que te ayudará a prevenir, detener, identificar y lo más importante, protegerte de posibles ciberataques. Encuentra el plan que más se acomoda a las necesidades y al tamaño de tu negocio en entel.cl slash empresas en teleempresas. Nos alejamos del orgánico y natural y eso nos preocupa. Pero como dicen por ahí, hay que empezar a ocuparnos. Conectémonos con nuestra esencia y cuidemos eso que nos une. Y sí, sabemos que tomarte un café orgánico no cambia mucho las cosas, pero así se parte, taza a taza. Marley Coffey Hola mi gente, ¿cómo estamos acá? Lenguadura representando Hip Hop de los 90 de Tiro de Gracia. Quiero recomendarle algo bien especial, una serie de Netflix que se llama Hip Hop Evolution. Esa serie habla sobre la historia de la cultura cual yo represento, así que eso, para que aprendan un poco de la historia de los héroes, hermanos que vienen del gueto, que vienen de una condición marginal, la mayoría de ellos y que han sabido salir adelante que hoy en día son referentes para nuestra cultura que está en todo el mundo, así que eso, eso chiquillos.